Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísca. Tienes puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Del chantaje de Shakira y Maluma al creado por dos jóvenes regios y talentosos, quienes hoy están causando sensación en redes sociales con su propia versión. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Tú eres puro, puro chantaje. Carlos y Gaba son los nombres de estos dos jóvenes cantantes quienes grabaron este cover, sin pensar el éxito que éste les traería. Bueno, este, empezamos, grabamos el video, ¿hace cuánto tiempo grabamos el video? ¿Dos semanas? Hace como dos, tres semanas y la verdad es que lo aventamos a redes sociales desde que escuchamos la canción nos gustó mucho y poco a poco la gente lo fue compartiendo, lo fue compartiendo, les fue gustando y ahorita ya superamos el millón de visitas. Y es que justamente en la página de Facebook de Carlos Saur, quien lanzó el video ya supera el millón de reproducciones y los comentarios le llegan a diferentes partes del mundo gracias a este video. A partir de eso, empezó a recibir comentarios tanto de amigos míos, conocidos, gente de otros países, de que te escriben y ¡Qué padre, está super padre! Deberían de hacer más cosas, deberías de grabar más. Entonces, como que eso también te dan ganas de seguir compartiendo un poquito más de lo que haces. Amigos, ya de varios años, Carlos y Gaba decidieron grabar a dueto por primera vez como hobby y el resultado los ha sorprendido y esto los hace pensar en ir por más entre los dos. El mío, pero obviamente si hay como la revancha, o sea, como el video de regreso ahora de mi canal, yo lo voy a invitar a él. Yo sí, ya estoy preparando el mío, pero es sorpresa, así que tendrán que aguantar para verlo. Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez. Puro, puro chantaje, siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras, tú eres tú.